Bueno, hoy hablamos fuera del micrófono, uno de los temas referentes que inspira mucho es Malinche, ¿no? Sí, sí, es una de las canciones más populares del dúo, ¿sí? O sea, que no es nuestra, no, es una canción mexicana, el autor se llama Gavino Palomares, lo digo porque hay mucha gente que no lo sabe, cree que es de nosotros. No, es una canción tomada de este gran autor mexicano en aquellos tiempos difíciles que la escuchamos casualmente de un amigo en mi casa con el disco ese y al principio no nos animábamos a cantarla. La empezamos a ensayar y nos costó animarnos porque, o sea, y también cuando empezamos a cantarla nos la prohibieron y más de una vez nos llevaron detenidos por cantar esa canción. Del mar lo vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. ¿Y el hijo en el escenario entonces, un poco para continuar la historia de los Ocará? Claro, no, mi hijo hace muchos años ya que he cantado. Sí, 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 hemos grabado juntos y, sí, claro, él continúa, continúa con el repertorio y además también hace música con otra gente, de su repertorio. En este caso, básicamente, es el repertorio viejo de los Ocará que vamos a hacer esta noche. Hace poco se fue un referente también de lo que eran las letras, ¿no? Alcide Romero, que alguna letra le escribió a ustedes. Claro, ah, sí, yo también lo conocía. Claro, Alcide Romero de San Miguel. San Miguel, claro, el poeta de San Miguel, que junto a Pico de Cuadra compusieron bellísimas canciones. Sí, se fue hace poco, el Pirulo Romero. Sí, hemos tenido también excelentes poetas nosotros y gente que ha dejado un legado, ¿no? Un legado muy importante en la cultura. Es decir, que eso es esencial para dejar algo que perdure, ¿no? Algo que perdure en el tiempo y que tenga una buena base desde el punto de vista poético, ¿no? Musical. Así que, bueno, seguimos en el camino. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado. Y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando, oro por puertas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, pasado el siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansados, un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos, como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio, con tus hermanos del pueblo. Para el 2023, ¿algo ahí en el tintero? Sí, un disco nuevo. Sí, sí. Ya estamos empezando a grabarlo. Sí, tengo muchas canciones inéditas. Tengo material como para hacer más de uno. Pero bueno, vamos a concretar un disco. Sí, básicamente en esta etapa, grabo canciones, canciones que escribo yo. Es como una etapa nueva de cantautor. Porque cuando teníamos el dúo, como que no necesitábamos escribir, porque teníamos grandes poetas que nos rodeaban. Y bueno, y ahora estoy en esa etapa de, digamos, de aprender a escribir mis propias canciones. Y es un desafío muy interesante, que me encanta. Y bueno, estoy en esa etapa en este momento y la disfruto mucho. Me gusta mucho. Bueno, un gustazo y gracias por estar aquí en estos 150 años de libertad en esta fiesta del parque particular. Al contrario, el agradecido soy yo. Nuevamente, me encantaría poder volver pronto. Así que un abrazo bien grande a toda la gente y vamos arriba a la música nacional. Gracias. 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 Gracias.